La ciudad de Portland y otras zonas aledañas están experimentando una afluencia de trabajos. Según expertos, este auge laboral se debe en parte a compañías como Exxon que se han establecido en nuestra región. Debido a esto, se están construyendo nuevos parques de casas móviles para que los nuevos trabajadores encuentren un lugar asequible donde vivir. Para el dueño de uno de estos parques de casas móviles, la afluencia de trabajo significa un crecimiento económico para la comunidad. Es bueno para todos. Tú sabes, hay dinero en los bolsillos de estos hombres y pueden ir a comer en restaurantes. Siempre están preguntando dónde es un buen lugar para comer, dónde está la lavandería, etc. Entonces, es bueno para todos. Navarro además menciona que el crecimiento en oportunidades de empleo es una buena señal para negocios como el suyo, ya que puede proporcionar alojamiento a un buen costo para aquellas personas que solo llegan buscando trabajo de manera temporal.